en el departamento de Bodecruz, en donde un policía, aparentemente, bueno, esto lo tendrá que determinar la justicia, ¿no Sebastián? Pero todo indica que asesinó a su mujer. Lo concreto que podemos determinar es que en la noche del viernes, en el barrio La Gloria, esta mujer, que están viendo ustedes en imágenes, ella era Valeria Noemí Ramírez, de 26 años, recibió un disparo e ingresó por su cara, por el frente, por la nariz, más concretamente, en dirección descendente y terminó saliendo por su espalda, que quedó internada en el hospital central y que terminó perdiendo la vida. Ahora, ¿femicidio o accidente? Estas son las dos hipótesis que se están barajando. A priori, pareciera que la primera es la que va tomando más fuerza. A ver, una vez que ella recibe el impacto de bala en este domicilio, allí en el barrio La Gloria, en la Manzana C, más concretamente, su pareja, que es un efectivo de la policía, se llama Franco Nicolás Cuello, tiene 29 años y presta servicios en el GES, el Grupo Especial de Seguridad, es una de las fuerzas más selectas, más entrenadas de la policía de Mendoza. Él llama al 911 y lo que dice en un primer momento, obviamente todo esto extraoficial, no es lo que declara en la causa, pero lo que dice en un primer momento es que él estaba limpiando el arma, su pistola reglamentaria 9 milímetros, la pistola que le provee el Ministerio de Seguridad, y que en ese momento la tomó su hijo, uno de sus dos hijos, que tiene cuatro años y fue al menor a quien se le escapó el disparo, que le termina quitando la vida a su madre. Esa es la primera versión que hay allí extraoficialmente. Luego, este hombre con el correr de las horas, ya cuando se confirma la muerte de su pareja, le termina confesando a algunos colegas que en realidad era a él, a quien se le había escapado el disparo del arma cuando la estaba limpiando. Siempre bajo la teoría de que se habría tratado un accidente. Comienza a investigar la fiscal de homicidio Claudia Ríos, ordena la detención, la aprehensión en su momento de Nicolás Cuello, y con las primeras pruebas ya decide tornar la hipótesis a un femicidio. Primero por esta primera contradicción. Además era muy difícil pensar que un niño de cuatro años va a tener la fuerza necesaria que se requiere para una pistola 9 milímetros, alzarla, accionar la corredera y que se le pueda escapar el disparo. Y luego porque los avances o los primeros informes de la necropsia determinan que, como decía recién, el disparo fue en forma descendente, la víctima estaba sentada en la esquina de la cama, de la habitación, y además que fue accionado a corta distancia entre 20 y 60 centímetros. Y por último, el barrido electrónico determina que no había rastros de pólvora en el niño y sigue en el hombre, sigue en Nicolás Cuello, tanto en sus manos como en su brazo y en su cuello. Así que todo esto es lo que termina de complicar al hombre, que finalmente ayer fue imputado por homicidio, agravado por mediar violencia de género, agravado por ser funcionario policial, agravado por el uso de arma de fuego, y además agravado por alevosía. Es decir, la fiscalía entiende que se trató de un femicidio, pero que además de eso, la atacó la víctima en un estado totalmente de indefensión, efectuando este disparo cuando ella está sentada, a corta distancia, casi como ejecutando a la mujer. Así que veremos cómo avanza esta investigación. Lógicamente, con esta grave calificación, el hombre arriesga una pena de prisión perpetua. También se inicia una investigación administrativa, que probablemente lo que se determina es separarlo de la fuerza policial en forma preventiva. Y bueno, veremos cómo avanza esta causa, que hoy por hoy lamentablemente nos hace hablar de posiblemente un nuevo femicidio, ya además cometido por un funcionario de la policía de Mendoza.